La huelga de ahora es por una desconvocatoria de huelga de 2012, que conseguimos unos derechos después de mucho tiempo, cuatro meses luchando aquí en la calle, de día y de noche, quedándonos incluso a dormir, con hijos, con familia, en fin, nos costó muchísimo trabajo conseguir descansar rotativo para que tuviéramos aunque sea un sábado y un domingo al mes de descanso, conseguimos unos dineros que nos debían unos atrasos y esa desconvocatoria de huelga, pues a los cinco años se ha roto todo, han quitado un descanso, han quitado horas y por último han despedido a tres compañeras. Yo pienso que la plantilla no le es cómoda a la empresa porque se trata de una plantilla de personas todos indefinidos, el 90% somos mujeres, todas con guarda legal y con unos horarios fijos y eso a la empresa pues no le interesa, le interesa tener una plantilla contratada a través de TT que le pueda cambiar los turnos de un día para otro, que si no cumplen un objetivo en un momento dado se puedan despedir sin ningún tipo de problema y yo personalmente pienso que ese es el motivo del cierre del centro, porque trabajo hay, hay un montón de centros de telemarketing en Sevilla y todos tienen campaña. Estamos acampados a las puertas de la fábrica porque la empresa ha decidido plantarnos un ERE en el que de los 137 trabajadores, 115 irían a la calle. La fábrica está con carga y la empresa nos decía que teníamos que seguir trabajando como si nada pasara, que esto era una propuesta, que seguiéramos trabajando y sacando trabajo. Entonces bueno, decidimos que el día 9 de octubre comenzar una huelga indefinida que dura hasta el día de hoy, hasta el día que la empresa, como nosotros pedimos, que lo que realmente estamos pidiendo es que este plan que ella ha puesto sobre la mesa lo levante y que realmente nos dé un plan industrial real que haga que esta fábrica sea viable y sea competitiva. Aquí tenemos unas compañeras que son limpiadoras de Eulen en el centro comercial de Dialia y llevan en huelga desde el 29 de agosto. Huelga indefinida por incumplimiento de convenios, cambios de turnos, han despedido a varias compañeras. Están en huelga, una parte de las compañeras están de ese momento. Ya hace cuatro años pasó un conflicto parecido y hubo también otra huelga de cuatro meses y en aquel momento se ganó, entre comillas. Y ahora mismo vuelve a repetirse el tema otra vez. La huelga de ahora es por una desconvocatoria de huelga del 2012, que conseguimos unos derechos después de mucho tiempo, cuatro meses luchando aquí en la calle, de día y de noche, quedándonos incluso a dormir, con hijos, con familia, en fin. Nos costó muchísimo trabajo conseguir descansar rotativo para que tuviéramos, aunque sea un sábado y un domingo, al mes de descanso. Conseguimos unos dineros que nos debían unos atrasos y esa desconvocatoria de huelga, pues a los cinco años se ha roto todo. Han quitado descanso, han quitado un descanso, han quitado horas y por último han despedido a tres compañeras. A mí me llamaron a la empresa, que tenía que ir a la empresa para hablar y me dijeron que cuando llegué con Paqui, que es nuestra delegada del comité de empresa, me dieron la carta con ella que era un despido objetivo, sin nada. Estando de baja en mi casa, al sexto día de estar operada me manda un burofaz de que estaba despedida. Me tomó totalmente de sorpresa porque no encuentro ningún motivo para el despido. Mi contrato es de 20 horas semanales, refuerzos de fines de semana, pido una excedencia por motivos personales. Cuando termina mi excedencia, digo de incorporarme, me dice que sí, que está aceptada la excedencia, que cuando quiera vaya a recoger los papeles de la aceptación. Le digo que sí, que ya quedo con ella de acuerdo para recoger el uniforme y cuando llego a la empresa lo que me presentan es la carta de despido. Yo pregunto un motivo y el único motivo es que de mi turno se va a prescindir, que ya no se va a quitar. Claro, lo cual yo no entiendo porque un refuerzo es fines de semana y siempre el fin de semana hay multitud de gente. Ya la empresa nos quiere entrar en razones, la empresa dice que no. Lo único que sí que yo alega es el despido improcedente, pero que no me quieren readmitir. Pues en principio hemos venido, vinimos a la anterior concentración, algún número nutrido de compañeros y hemos venido también a mostrar el apoyo e interesarnos por el conflicto, que según nos informan, pues por ahora no hay conversaciones, parece, con la patronal en este caso y parece que el conflicto, bueno, las compañeras van a seguir, dicen que van a seguir convocando concentraciones, nosotros vamos a seguir apoyando e insistiendo para que finalmente la patronal acceda a no contar milongas y no creernos esto de que se reduce la necesidad de limpieza de este centro, que cada día coge más viajero y cada día coge, digamos, más clientes. El procedimiento ha sido muy corto, o en nada, porque ha sido de un día para otro. Yo creo que lo más lógico y el derecho que tenemos es que hubiesen informado al comité, no se le ha informado de los despidos, nos llamaron por teléfono para que fuéramos a una reunión para unos reajustes de cuadrante, cuando yo llego allí y una de las miembros del comité, la secretaria, pues nos dieron los despidos, nos dieron los despidos, nos dieron la reducción de horas con, si no firmaban la reducción de horas o cambio de horario o cambio de descanso, la echaban fuera. Entonces, pues las compañeras firmaron eso, porque digo, si van a echar más gente, mejor firmáis eso, luego ya luchamos. Y los tres despidos que nos pusieron en la mesa, vamos, sin avisarnos, de un día para otro. Bueno, supuestamente la empresa Eulén dice que es que Vialia le ha reducido la jornada de semanal. Entonces yo no lo veo lógico, porque si hay una obra, incluso ahí dentro de Vialia hay una obra ahora que durará hasta diciembre. Yo, han instalado el metro dentro, han ampliado tiendas, que la han hecho incluso más grande. Yo no veo lógica que la plantilla, o que haya menor, incluso lo que hay es más trabajo. Lo que no se puede es permitir que una trabajadora quiera que haga el trabajo de dos personas, que es lo que ellos quieren. Bueno, fuera no hemos tenido apenas problemas, sino que hay gente que no lo entiende, hay gente que no entiende que esto es una zona privada, que no es del ayuntamiento, que esto es de Renfe y es lo que limpiamos nosotros todos los días. Entonces la gente lo ve sucio y cree que él limaza, y se lo tenemos que explicar. Por lo demás no hemos tenido problemas. Los vigilantes del centro, que si están un poco ellos por la labor de no dejarnos tranquilas, van detrás de nosotros y eso, pero tampoco... 24 horas al día aquí sentadas, ellas solas, con sus familiares un poco quemantes. Entonces lo suyo es venir lo máximo posible para estar con ellas y apoyarlas y difundir sus reivindicaciones. Pues ahora mismo que están compañeros, hay compañeros de los bomberos de lucha de Málaga, hay gente de partidos políticos como Podemos e Izar y otros colectivos sueltos que vienen. Nosotros lo que podemos hacer desde nuestro grupo municipal y también a nivel institucional, además de brindarle el apoyo personal y de estar aquí con ellas en la movilización, es llevar mociones al ayuntamiento donde se inste a Eulen, que es la empresa, a DIF, a mantener unas condiciones de trabajo dignas con los trabajadores y también a respetar estas condiciones y a que readmitan a los trabajadores despedidas. En mi situación personal ahora me encuentro con depresión, estoy con pastillas, estoy con tratamiento, debido a toda la presión que una lleva. Los días aquí se hacen duros, estamos aquí luchando para ver si se pudiera conseguir algo, pero la empresa tampoco da respuesta ninguna. O sea, anímicamente tirando como se puede. En el plano personal lo estoy pasando bastante mal, porque todo el mundo cuestiona por qué estás despedida, y yo misma no sé darle una explicación, pero bueno, aquí estamos reivindicando nuestro derecho al trabajo. Hay veces que te encuentras mal al cabo de echar el desempleo, es muy duro, yo no quiero eso, no quiero trabajar. Aparte me gusta mi trabajo. Yo pienso que la plantilla no le es cómoda a la empresa, porque se trata de una plantilla de personas todos indefinidos, el 90% somos mujeres, todas con guarda legal y con unos horarios fijos, y eso a la empresa no le interesa. Le interesa tener una plantilla contratada a través de TT, que le pueda cambiar los turnos de un día para otro, que si no cumplen un objetivo en un momento dado te puedan despedir sin ningún tipo de problema, y yo personalmente pienso que ese es el motivo del cierre del centro, porque trabajo hay, hay un montón de centros de telemarketing en Sevilla y todos tienen campaña. Estamos acampados a las puertas de la fábrica, pues porque la empresa ha decidido plantarnos un ERE en el que de los 137 trabajadores, 115 irían a la calle. La fábrica está con carga y la empresa nos decía que teníamos que seguir trabajando como si nada pasara, que esto era una propuesta, que seguiéramos trabajando y sacando trabajo. Entonces, bueno, decidimos que el día 9 de octubre comenzara una huelga indefinida, que dura hasta el día de hoy, hasta el día. La empresa, como nosotros pedimos, que lo que realmente estamos pidiendo es que este plan que ella ha puesto sobre la mesa lo levante y que realmente nos dé un plan industrial real que haga que esta fábrica sea viable y sea competitiva. Nuestra empresa está compuesta, a su vez, por dos empresas, Arbato y Tría. Arbato es una, las dos forman un call center, donde hacen llamadas salientes y recibimos llamadas de clientes y son clientes externos que contratan nuestros servicios. En este caso, Arbato tiene varios clientes que actualmente son Renault, Quirón y Seur. Y la otra empresa, que se llama Tría, la empresa externa que los ha contratado se llama Gas Natural. Nos han indicado la empresa, el motivo del cierre es por causas económicas, que no da beneficio. Pero si tú en una empresa no traes trabajo al centro, pues por mucho que quieras, beneficio no te va a dar. Entonces, si no traes clientes, porque clientes que no tenemos, no entra un cliente desde hace por lo menos seis o siete meses. Ellos manifiestan que, digamos, que ha disminuido, por datos económicos, en resumidas cuentas. Pero además, datos económicos, estamos hablando de una multinacional, que se llama Arbato Bertelsen, que es alemana. Y no solamente tiene este centro, tiene el centro que aquí es muy cerca, que queda en Jerez. Tenemos en Madrid, tenemos en Barcelona, tenemos en Zaragoza, Salamanca. Además, Arbato también está en Latinoamérica, como Perú y Venezuela. Y han comenzado también unas nuevas plataformas en otros países. Lo cual, lo que siempre hemos percibido, que han crecido y cada vez quieren crecer más como empresa. Y ahora nos dicen que por datos económicos, que no puede seguir esta plataforma. Nos van a dejar teniendo en desempleo, sabiendo que contamos ahora mismo con Seur, contamos con Gas Natural Fenosa, contamos con Quirón, contamos con Renault, que son empresas grandes. Y que al día de hoy los contratos, se entiende que se siguen vigentes. Porque eso es lo que, si tenemos trabajo es porque hay todavía vigencia de trabajo. En ningún momento se han llevado alguna campaña para otra plataforma al día de hoy. Yo pienso que la plantilla no le es cómoda a la empresa, porque se trata de una plantilla de personas todos indefinidos. El 90% somos mujeres, todas con guarda legal y con unos horarios fijos. Y eso a la empresa no le interesa. Le interesa tener una plantilla contratada a través de TT, que le pueda cambiar los turnos de un día para otro. Que si no cumplen un objetivo en un momento dado, te puedan despedir sin ningún tipo de problema. Y yo personalmente pienso que ese es el motivo del cierre del centro. Porque trabajo hay, hay un montón de centros de telemarketing en Sevilla y todos tienen campaña. Belterman como multinacional tiene beneficios, tiene muchos beneficios. Pero ya a nivel individual, según dice la empresa, este centro en concreto para ellos sí que les supone pérdida. Pero obviamente eso lo tendrán que demostrar. De una plantilla que había mil personas a 192, pues claro, se han quedado, a todas las personas que han podido echar, la han echado y nos hemos quedado las que tenemos guardas legales. Entonces por la mañana hay muchísimas guardas legales. Yo creo que de la plantilla que hay de por la mañana, el 70-80% son guardas legales. Entonces lo tienen, hay diversas, muchas franjas horarias porque la persona se la ha cogido a lo que necesita. Entonces hay compañeras que tienen 5 horas, que tienen 6 horas, que tienen 7. Arbato CRM Solutions gestiona el flujo de comunicación. Nuestros compañeros aspiran a convertir cada contacto con el cliente en una experiencia positiva. Cada año interactúan con más de 600 millones de consumidores, en 5 continentes, en más de 35 idiomas. 43.000 empleados utilizan varios canales de comunicación, desde la llamada telefónica clásica a canales online y redes sociales. El 80% somos mujeres y de esos 80% la mayoría son guardas legales, de los cuales guardas legales tienen para una conciliación de vida familiar, tanto que han sido personas como mujeres que por desgracia al día de hoy son viudas, son madres solteras o encabezan, digamoslo así, traen el sustento a su familia. Y lo peor que también contamos que hay parejas, tanto en ese caso matrimonios, que quedando desempleados se van a ver sin ningún sustento para su familia. Yo lo que creo es que se da mucho bombo al tema de la conciliación, a la igualdad de los empleos entre mujer y hombre, y aquí en este caso se van a destruir puestos de trabajo que son eso, puestos de mujeres que concilian su vida laboral y familiar gracias a este trabajo que lo vamos a perder. Arbato es una empresa que ha dado ejemplo, además apoyo a la mujer y hasta tenemos el número 016, que es el de la ayuda del de la mujer. Hace poco tuvimos hasta una visita de los Reyes en Madrid, mirando, conociendo la plataforma, que además el boom de esta plataforma ha dicho, y en su entrevista que ella está al pro de la mujer, el apoyo de la mujer, pero aquí están destruyendo que es un 80% mujeres, que el sustento de vida es el trabajo, que son cabezas de familia. Entonces yo no veo lo que es la igualdad, lo de la mujer que están apoyando. Y además como yo le digo, no solamente somos 196 personas, eso es el personal de la limpieza, que llevan muchísimos años, que son ya personas que están trabajando, que llevan muchísimos años, no las van a reubicar porque no pertenecen a esta misma aquí en Sevilla, entonces lo cual también van a perder. El de la misma máquina son muchos trabajos que son muchas personas, tanto externo e interno, que vemos afectados, lo cual hay trabajo, porque hay trabajo. Pérdidas económicas es una multinacional, ¿no? Y se supone que han publicado hasta en Economistas, en las revistas, que van a crecer un 50% más durante cuatro años. El día 5 de octubre se reunió la empresa con la RLT para darnos esa información y a partir de ese día, a partir del día siguiente, sería 6 de octubre, empieza el plazo de 15 días para formar esa comisión negociadora, que en este caso acabaría mañana, día 20 de octubre. Estamos ahora mismo en ese proceso. Bueno, ya nos estamos movilizando en notas de prensa, en televisión, en periódicos, tenemos un calendario de manifestaciones y concentraciones, tenemos también prevista una huelga de 24 horas y paros parciales. Darnos a ver en los medios, en televisión, prensa y hacer manifestaciones y que la gente vea la situación, que nos vamos a quedar sin trabajo un montón de, bueno, casi 200 personas, pero la mayoría mujeres, que tenemos un mercado laboral mucho más reducido. ¿De qué ha servido? Hasta el mismo recurso, el de recursos humanos, mi hijo, es muy buena comercial. ¿Y yo de qué sirve? ¿De qué sirve al día de hoy ser buen trabajador para que hoy le entregue una noticia que está en la calle? Después de tanto esfuerzo, después de tanto trabajo y compromiso con la empresa, sabiendo que hay trabajo, tenemos que vernos en la calle. Entonces, lo que yo digo, que miraran que en este momento hay mucha gente que depende de este sueldo. Por lo menos de CGT hemos conseguido solicitar una moción de urgencia en el ayuntamiento, lo que pasa, nos ha dicho, el partido político participa Sevilla, nos ha dicho que en este caso va a apoyarnos y lo que vamos a intentar a través de ello, llegar a un acuerdo, bueno, un acuerdo, perdón, llegar a una entrevista con el alcalde de Sevilla o con alguien de algún partido político, incluso estamos aspirando a conseguir hablar con Susana Díaz. Esta gente, cuando era en Qualitel, llegaron, tenían acuerdos y le dieron, por el tema este de Ler y eso, le dieron dinero, le dieron X dinero y claro, le van a preguntar por ese tema. Al resto de compañeros, qué ánimo, que vamos a intentar hacer todo lo posible por el no cierre de la plataforma y todos a las manifestaciones. Por parte de CGT, que lo tengan muy claro, que vamos a estar hasta el último minuto apoyando, que nosotros estamos allí porque somos trabajadores, que no pertenecemos a ningún sindicato mayoritario y que lo que queremos es que esos puestos se... y que necesitamos eso, la colaboración, pero que CGT va a estar hasta el último momento allí apoyándolos y, por supuesto, no vendiéndonos por cualquier limosna que nos quieran dar. Eso lo tenemos clarísimo. Yo, mis compañeros, primero que todo, unión entre todos y luchar por el no cierre. Nada es imposible en esta vida. Todo es posible y con la lucha y la unión, hacer las fuerzas, movilizarnos, no callarnos y dar la cara y dar la cara a la empresa que queremos trabajar, que queremos que nos respete el puesto de trabajo, independiente de que no nos vean como números, que los números también son importantes, pero que también somos personas que tenemos nuestras vidas y nuestras familias. ¡Gracias! ¡Gracias! Estamos aquí hoy acampados a las puertas de la fábrica porque la empresa ha decidido plantarnos un ere en el que de los 137 trabajadores, 115 irían a la calle. El día 3 de octubre, bueno, hicimos una marcha desde nuestra planta hasta el ayuntamiento de Hortuella, nos reunimos con el alcalde y después de esa reunión institucional, podemos decir, hicimos una asamblea, una asamblea entre todos los trabajadores, mayormente, y bueno, en esa asamblea unión y mente salió la decisión de comenzar una huelga indefinida porque la fábrica está con carga y la empresa nos decía que teníamos que seguir trabajando como si nada pasara, que esto era una propuesta, que siguiéramos trabajando y sacando trabajo. Entonces, bueno, decidimos que el día 9 de octubre comenzar una huelga indefinida que dura hasta el día de hoy y hasta el día. La empresa, como nosotros pedimos, que lo que realmente estamos pidiendo es que este plan que ella ha puesto sobre la mesa lo levante y que realmente nos dé un plan industrial real que haga que esta fábrica sea viable y sea competitiva. La empresa nos ha planteado un ere a nivel local. Ayer recibimos toda la documentación de la empresa en la cual hemos recogido acusas de recibo de toda la memoria técnica, el informe argumentando las causas por las cuales la empresa nos justifica el despido colectivo de 115 trabajadores y en estos momentos nos estamos leyendo dicha documentación para plantear una próxima reunión la próxima semana con la empresa. Los directivos que teníamos en esta planta, el director de planta, el jefe de recursos humanos que eran los representantes por parte de la empresa han abandonado la empresa han decidido cambiar su trayectoria profesional y ahora mismo nos encontramos con jefes europeos que están negociando de parte de la empresa. Realmente esto nos ha desanimado un poco porque ellos conocían toda la trayectoria en los últimos años pero bueno, negociaremos con la gente que nos pongan delante. Somos una multinacional, tenemos una matriz europea y tenemos un comité europeo y todos los planes que la empresa pone sobre la mesa pues bueno, primeramente antes de hacerse o de negociarse localmente primero tiene que obligatoriamente chequearse a nivel europeo. Entonces bueno, desde el 5 de julio hasta hoy el comité europeo ha estado revisando toda la documentación y bueno, el próximo 24 de octubre dará su veredicto que normalmente debería ser negativo a este plan de reestructuración. Pero aún así en paralelo pues bueno, nosotros ayer mismo día 16 de octubre pues bueno, empezamos las consultas locales para este plan de reestructuración. Al final lo que como veis ahí atrás nosotros decimos que esto es una deslocalización creemos que la planta en sí es rentable y si nos dejaran trabajar pues bueno, podríamos llevarla adelante como podéis ver es una planta nueva que la hemos inaugurado cosa de un año y medio y bueno, nunca nos han dejado poder trabajar o poder ponerla en marcha realmente al 100%. Ya veíamos indicios con anterioridad a principios de este año de que la empresa realmente nos estaba puenteando ofertas y que incluso con algún proyecto que habíamos ganado la estrategia de la empresa pasaba por dar la carga de trabajo a proveedores. Eso ya nos alarmó a finales del año pasado y a principios de este año y la conclusión ha sido lo que hemos visto que al final el ERE ha provocado esa falta de trabajo. La empresa decide que es mucho más barato producir en China o en India y esa es la razón que es Grime que somos caros comparando con China o la India y que decide que toda esta producción que a día de hoy tenemos aquí y que tenemos carga y que a día de hoy la fábrica está llena nosotros estamos aquí fuera en huelga indefinida pero tenemos mucha carga dentro del trabajo entonces bueno, realmente la empresa decide que es mucho más barato fabricar en países de bajo coste y por eso decide mandar toda la fabricación a estos países. En estos momentos los piquetes estamos concentrados en frente de la empresa hemos creado una especie de caseta con un container en la cual ante las condiciones meteorológicas adversas pues nos podemos proteger un poco el objetivo de estos piquetes es conseguir que la empresa no saque ningún tipo de máquina que tenemos dentro realmente sabemos que esas máquinas habrá que sacar algún día fuera y que a través de estas movilizaciones estamos evitando que no pueda sacar ningún transporte especial dichos generadores nos hemos reunido y hemos hecho los turnos más o menos en grupos de 10 personas y cada turno de 6 horas hacemos los relevos en estos momentos está el turno de las 12 a las 6 de la tarde tenemos previsto que esto siga así llevamos, hoy es el octavo día con estos turnos estamos bien organizados y estamos consiguiendo lo que queremos vamos a movilizarnos para ver a los clientes hidroeléctricos que nos da trabajo esta empresa tipo Iberdrola, Andes, Acciona y queremos que realmente se den cuenta de cuál va a ser el impacto que va a tener el cierre de esta empresa creemos que la dirección no está siendo clara y no le está contando la realidad de cómo va a quedar afectado sus proyectos a futuro estamos fuertes en estos momentos estamos empezando le estamos convenciendo que hay que seguir hemos decidido entre todos que por asamblea que la huelga indefinida era la estrategia que íbamos a seguir desde el principio anímicamente como se puede ver a los compañeros de detrás por ahora estamos bien de fuerzas y vamos a seguir hasta que la empresa nos plantee algo diferente pero a día de hoy no hay cambios en nuestra estrategia nosotros pedimos que lo que realmente estamos pidiendo es que este plan que ella ha puesto sobre la mesa lo levante y que realmente nos dé un plan industrial real que haga que esta fábrica sea viable y sea competitiva la Copper y la es